¡Suscríbete al canal! 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 La gente que toca la que hace el instrumento, bobo, cumulo, marimba, cuasca, la gente que canta los alabados, los que animan la pieza. Sur está conformado por los departamentos del Valle, Caoca y Nariño, la zona costera, que comprende 14 municipios. Mi nombre es Dani Ruiz, docente de la Patriciola de Angulo y mi bisabuela se llamaba Genoveva Durán. Creo que le heredé parte de un liderazgo y de pronto proceso organizativo. Yo cuando estoy en este estado y ya no te puedo hablar bien, me siento en tu cabecera. Después vamos a seguir trabajando en los otros lugares del río hasta llegar a constituir el comité del río. Entonces ustedes ayudan con San Pedro, en San Pedro ya se hizo un trabajo para que ayuden a que en el resto del río se puedan tener los comités locales y que la gente en realidad trabaje, que no sea solamente por tener un comité, sino que sigan impulsando el proceso. Tenemos aquí a ver... Clover Segura Angulo, Diana Hermencia Mosquera, Jenny Cirley Angulo, Alberto Rivas, Alice Leida Gallego, Carlos Castro, Marina Angulo y María Eugenia Mina. Son siete. Siete personas. Y el coordinador, profesor Johnny Fernández. Vamos a ir al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!